Y la copia se vuelve ausencia, como me acuerdo de Salta. Excelente el trabajo también de los compañeros, los muchachos del mismo palo, que fueron brindando su música y sus canciones antes de comenzar el desfile. El señor Sergio Mancinelo, capatá general de desfile, pide la autorización al señor intendente municipal, don Ricardo José Alessandro, para dar comienzo al desfile. Seguidamente, antes, quiero presentar a los amigos que van a compartir el escenario. El amigo Lucas Arce y el señor Alejandro Varelli de la Ciudad de Rojas, en el relato del desfile. Buenas noches y con licencia, saludo en forma cordial, estando en este sitial a toda la concurrencia. Yo voy a poner mi ciencia para formar estos trinos. Y ya que ando en el camino para el que quiera enterarse, los saluda Lucas Arce, hombre de Salto Argentino. Buenas noches y bueno, gracias, como decía Alejandra, por estar presente. Y bueno, estamos en presencia de un compañero nuevo en el escenario, Alejandro Varelli de los Pagos de Rojas. Así que, bueno, siendo hombre de estas tierras, le damos las buenas noches. Cuando el viento deshoja hojas, yo desojo mis canciones. Se está presentando Alejandro Varelli que de aquellos Pagos de Rojas. Estos versos sonaron como coscoja con mucha delicadeza y brillo, porque soy como la llave inglesa que ajusta cualquier tornillo. Estos versos, estos versos se los voy ilvanando y se los voy dejando a ustedes bien amarrados, bien amarrados como broches. Entonces, querido público presente, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Como ya es costumbre en este día de nuestro gaucho saltense, en estos festejos, porque ustedes saben que en realidad el verdadero día del gaucho saltense es el día 24 de enero. Vamos a pedir un minuto de silencio por aquella gente que se fue al cielo de las vagualas entre el año 2016 y el 2017. Hector Juan Vinceli, o sea, Chiche Vinceli, Marcos González, Adolfo Mancinelo, Fito, Mate Gerde, Pedro Ariel Genín, Perico y la señora Norma Parrilo. El señor Intendente Municipal, autoridades presentes en este homenaje al gaucho saltense. Nos acompaña en esta ocasión el señor Intendente Municipal, doctor Ricardo José Alessandro, el presidente del Honorable Consejo Deliberante, la doctora Jorgelina Acevedo, el señor cura párroco, el padre Juan Domingo Pisoni, el señor comisario Gabriel Buche, el concejal Camilo Alessandro, el director de cultura, don César Larrude, la directora de bienestar social, la señora Belén Crozzi, la directora de educación, Cristina Patriarca, el secretario de seguridad, el señor Ricardo Cejas, y la consejera escolar, Gina Malagamba. Nuestras autoridades.